¡Muchas diversas! ¡Miren! ¡Miren! ¡Un nuevo visitante que tenemos! ¡Ha llegado un visitante por aquí! ¿Qué es John? ¡Turista! ¡Se dice turista! ¡Un turista! ¿Cómo están todos? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora le gusta el canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira, mira! ¡Qué le vergüenza! ¡Pues mío! Yo vi Miguel y la dando. ¡Ven a la ropa! ¡Qué barro! ¡No! Yo le dije ahorita fue... ¿Cómo se llama? ¡Está buena la papita señora Carmen! ¡Qué rico! ¡Qué buena! ¡Mira yo estoy en la cámara! ¡Mira! ¡Está grabando! ¡No! No está grabando... ¡Yo tengo la cámara puesta pero no la grabamos! ¡Ay yo ya! ¡Mira la cámara! ¡Mira! ¡Mira la cámara! ¡Está buena la visita! ¡El cosita! ¡Ey! ¡El cosita! ¡Ay! ¡Ay! ¡What's that! ¡What's that! ¡What! ¡Pero tiene todos los gestos de Miguelina! ¡Pero no! ¡Los ojos! ¡Esperate! ¿A quién se parecen los ojos? ¡Ya te voy a enseñar la foto! ¡Some compran los carros bien! ¡Your cara maneja con una de las chicas! ¡No! Cuidado el carrito, oye cuido el carro! Agárrenlo! Agárrenlo a Jaden. ¡Ja Den! Es una demanda para, para, para... ¿Vaya? ¡Pero lo va a tirar debajo de la llanta! ¡Ja, ja! hoy están grandes nuestros hijos imagínense que mañana voy a entrar a las seis y media de la mañana a trabajar cómo está por allá bien está yendo bien manejar mucho cuántas horas pero para no que se le fue la pelota por la de esto y él no estaba corriendo para allá jayden están pendientes